¡Oh, bueno! Te preocupas, no te sueltas Siempre a todo le das vueltas Si un problema se presenta, te quejas Si no lo inventas, tu pena se acrecienta Pues dejas que todo tenga Una importancia que no tiene, temes, te lamentas Bebes pa' no pensar en quién eres No te aceptas, no puedes estar sereno Pues todo te molesta, tampoco quieres A otros seres, solo quieres cosas Cosas baratas o caras, pero cosas, cosas para De todas tus necesidades, ¿cuántas son necesarias? No sé más mi opinión Es que te dan un problema pa' venderte la solución O sea, en verdad, te hacen weón Claramente insana, son tus ganas de acaparar A lo que tienes te amarras, pues la mal Vita ansiedad llama a toda la Libertad que a tu alma le quedaba Nunca humana, será la vida olvidando Que el ama, lloría de las cosas Se compran, más pocas se aman, se queda más Placer hacer que ver lo que alguien hizo Y el placer de hacer no se compra, se lo aviso Home center no se vende El amor por un oficio, pues lo que realmente importa Es a esa mano y sin permiso Hallado y no a la vista, ni en un techo pa' Chile Ni imitando a terroristas, día a día Y en la calle misma, mira, aunque mucho insistan Diciendo que el país va mal por quien lo administra No es mejor preguntarse qué hecho yo pa' que esto exista Y discúlpenme que insista Pero no hay sociedad si cada uno vive en su isla Si entre clases hay distancia, rompanla y resista No simplemente sea diario menos egoísta Sé que sueno aparentemente idealista Según la gente marxista Idealmente anarquista pero pesimista Así que verdaderamente alguien que escribe Y nada más, un espejo Ves cañejo mundo en el que vive, nada más Ahora júzganos total, sé que cuenta te darás De que decir que yo soy menos no te hace a vos ser malo No te hace a vos ser malo Ya sabes Desencadénate, despreocúpate y camina Deja de pensar tu vida Arriba, arriba Nada de lo que te hable, no escriban Servirá Descalla en ti, déjate Arriba, arriba No mires lo que debe haber, alégrate y mira Desencadénate y se estira Serenate y si sientes ira Pégate y se ira Espresate de acá Llévate la mentira Ya elévate por sobre la ambición Despertarse, en lugar de dejarse estar, sentarse Lograr, serenarse y darse un rato pa' cuestionarse Pa'l que ansia es superarse Crucial será enfrentarse a la vida que lleva No a esa que suele imaginarse Que le gusta quejarse, no moverse ni cansarse Pensar que no tiene chance Que lo que otros logran está fuera de su alcance Que le gusta achacarse Y disculpe que alce La voz pero no entiendo Cómo espera mejorarse Sin fuerza pa' vivir Ni voluntad pa' matarse Si te has sentido mal Será porque no actuase Un ideal es que sabes Han de respetarse Valiente es rebelarse Pero aún malo es callarse Y entregarse ¿O acaso tus estúpidos problemas Son demasiado importantes Como para que hagas algo por alguien De lejos Desencadénate De la apatía De la envidia y la ambición Desencadénate Así me siento pleno Escribo versos Desde el coraje Y me siento pleno Y voy en Y creo Tan solo espero un buen sendero Que me sea sincero Mira Confiar es darle a alguien Poder para destruirte Querer quizás mentirte Pero es mejor que estar triste Que quisiste Y todo es griste De que eso perdiste Piensa en que el placer de dar Es lo que recibiste Y si no pues ya aprendiste Que interesados no debiste Darles la confianza Que les diste Viste Ayer callaban para oírte Y hoy te invisten Usando en tu contra Las cosas que les dijiste Mas no te calles por temor Intenta hacer algo por Aportar a tu alrededor No busques ser el mejor Dar al esfuerzo más valor Que a la recompensa Eso es amor Desencadénate Despreocúpate y camina Deja de pensar tu vida Arriba Arriba Nada de lo que te hable No escriba Servirá Si es gallente Y deja de Desarriba Arriba No mires lo que debe haber Alegra a ti mira Desencadénate y sentirá Serena Si sientes irá Pegas y irá Embrésate de acá Llévate la mentira Ya Elévate por sobre la ambición Jamás ser humana La vida olvidando que el ama Lloría de las cosas Se compran Más pocas se aman Aunque las que amas Parece que también se acaban Es esta puta vida para Que te regala Buenos tiempos Y luego te lo saca en cara Desencadénate Despreocúpate y camina El arte da fallit Y no es porque yo lo diga Que hay momentos en la vida En que la música alimenta Mucho más Que la comida Que la comida Prima comida Que la comida Que la comida Ya Sabe, man Fray Instrumento Pimiento original 92 ahí Haciendo la GV Una vez más Una vez más Libérate Detente Piense y quiere Pasa, güey Ya va Bueno Bueno